Hola, buenas tardes. Yo soy Moisés Martínez Contreras, soy presidente de Proyecto El Ganso AC. Somos una organización para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales en México. Y bueno, pues como parte de los proyectos que desarrollamos a través de la asociación, estamos ahorita en la ejecución del Festival de la Tradición Musical y Cultural Santa Cecilia, que es su vigésima primera edición. Este festival lo hemos estado interviniendo, gestionando desde el 2014, a través del programa Profest de la Secretaría de Cultura. Fue en el año 2014 la primera ocasión en la que lo postulamos, después, posteriormente en el 2016, en el 2020, el año pasado, y nuevamente este año. Ya es la cuarta ocasión en la que ha recibido apoyo este festival a través de este programa de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues en esta vigésima primera edición hemos tenido a bien estructurar un programa de más de 48 actividades artísticas en diferentes sedes. Obviamente la principal que es Coyotepec, porque aquí nace el festival. El día de hoy es el primer día de actividades en esta sede. Todavía vamos a tener actividades el día de mañana y el día jueves, pero arrancamos desde el 29 de octubre en el municipio de Ocuylán, Estado de México. Ahí desarrollamos tres días de actividades. Posteriormente en diferentes sedes, desde esa fecha para acá hemos estado realizando actividades. Algunas han sido virtuales, otras presenciales y otras en el formato híbrido. Entonces, bueno, pues desde la página oficial del festival, que es Festival de la Tradición Musical y Cultural Santa Cecilia, pueden seguir todas las actividades que ya pasaron y las actividades que actualmente estamos realizando. El día jueves, por ejemplo, tenemos el cierre aquí en las actividades en Coyotepec, con la participación de la Internacional Orquesta La Típica. El día sábado y domingo tenemos actividades en el Pueblo Mágico de El Oro. Y el día 22, que es precisamente el Día de los Músicos, el Día de Santa Cecilia, es cuando cerramos con diferentes transmisiones. Algunas de ellas van a estar enlazadas desde Cozumel, otras desde Oaxaca, otras desde la Ciudad de México. Tenemos también una transmisión de un concierto desde Coyoacán, desde la parroquia de San Juan Bautista, en Coyoacán, con la participación del grupo Ópera Joven, acompañado por la Orquesta Iberoamericana, bajo la dirección de la maestra Lissi Ceniceros. Ese concierto se llama La Música Más Bella del Mundo. Y la gran clausura del festival de este año es con la presentación de la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, con el Mariachi Estelar de América, que es de aquí de Coyotepec, y el Ballet Folclórico Esto es México, con un concierto que se llama Viva México, que es un concierto de Mariachi Simpónico. Y este concierto se grabó hace algunos días en el Auditorio Alfredo del Mazo, en Melchoro Campo, y se transmite el día 22, el lunes 22, a las 10.30 de la noche. Yo creo que tiene diferentes bondades, diferentes beneficios este festival. Uno de ellos es generar apoyo a los artistas, no solo para la difusión de su trabajo, sino para que ellos tengan una oportunidad de un ingreso económico por su participación. Este festival, lo que hacemos a través de Profes, es precisamente apoyar económicamente a los artistas, contribuir a la reactivación del sector cultural, posterior a más de un año y medio que ha estado la pandemia, y que uno de los sectores más golpeados por esta pandemia, pues ha sido precisamente el sector artístico, los eventos, los espectáculos. Otro de los beneficios que ofrece el festival es que todas las actividades se llevan totalmente gratuitas, ninguna de las actividades se cobra, todas son totalmente gratuitas, y bueno, pues se apoya a no solo artistas del género clásico, como teatro, las orquestas sinfónicas, o cantantes de ópera, por ejemplo, sino que participan, como lo que están escuchando ahorita, música popular, mariachis, música de banda, grupos norteños, ballets folclóricos, es como muy variado, es como todo un abanico de actividades artísticas y géneros artísticos, pues que pueden disfrutar, y yo creo que eso es lo principal que ofrece este festival. Otra de las noticias padres que nos gustaría anunciar, es que a partir de la edición del siguiente año, el festival se convierte en festival internacional, este año se integra la participación de seis países diferentes, con actividades a distancia, pero ya a partir de la edición del próximo año, este festival se convierte en un festival internacional, se va a llamar Festival Internacional Santa Cecilia. Pues yo creo que es muy importante que desde pequeños se acerquen a las actividades de cultura, se acerquen a la cultura, como varias de las actividades que hemos tenido para ofrecer este año, han habido algunas obras de teatro con temática para niños, con mensaje, algunas actividades más como de carácter lúdico, pues invitar a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, a que visiten la página oficial del festival, todavía las actividades que son el día de hoy, mañana y el jueves, y además del sábado, el domingo y el lunes todavía tenemos actividades totalmente gratuitas, consulten la cartelera, en la página del festival está el código QR, porque ahí pueden descargar todas las actividades que faltan, todavía faltan bastantes actividades, son más de 20 las que faltan, entonces pues si no es a una pueden asistir a otra. ¡Gracias!